Ernesto, Ernesto, intenta, 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 bien, al menos para la foto, ahí filma, ahí filma, vamos, vamos Ernesto, tu burpees, tu burpees, ya se ha exigido muchas cosas esta semana si no lo has filmado, lo has visto tu cuando hacía lanzado, no, se ha ido por allá para que no lo vean no, 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 no